Pero musicalmente es a un gran artista, Diego tiene una canción muy especial Dedicada con mucha inspiración a los gladiadores con color ¿Cuáles serán esas melodías, esas composiciones de amor y dulzura de Diego para los rojos y amarillos? Bienvenido a este momento musical Diego Merri Muchísimas gracias Anabel Estamos reunidos en un lugar íntimo Esto va para ustedes chicos, los vi asustados con el ingreso de los nuevos Y esta canción me inspiraron, me la inspiraron cada uno de ustedes, dice Es triste ver que el tiempo va pasando sin parar Y es más triste ver a Luna preguntando si se va Deberían entrenar más A eso los estimulo O los nuevos los sacarán de una patada en el cubo ¡Oiga con respeto! Tiempo ya ha pasado Y son nuestros favoritos Pero ya no tienen ganas Más compite mi abuelito Por favor me dale ganas No lo tomen como juerga Porque estoy tan solo un paso de mandarlos a la vez Queremos que esta Danitza Con su cuerpo trabajado Yo la mando en vez que Hiroshi A ganarle al rey flucado Tan bonitas son las nuevas Y tan guapos son los nuevos Mejor saco a los antiguos Que solo rompen los buenas Las noches tengan todos No quiero sonar tan duro Porque soy... Porque, perdón Porque sé que soy cargoso Pero con corazón puro Solo espero si lo sacan Allá afuera no se pierdan Y terminan trabajando para un programa De mi hermano ¡No! Mira como todos los bolivianos Pero ya me dio que cansar De los tan desanimados Dice ¿Quiere agüita? Agüita por favor ¿Quiere agüita? Agüita agüita por favor ¡Ahí está agüita! Ahí está Cachito por favor Es un artista Estoy inspirado Es un artista Le pasó a Dayaki Y no la va a pasar a usted Vamos, tranquilo, Dieguito Tranquilo, Dieguito Exactamente Ya estamos listos Cualquier cosa le hacemos coro Con este Venga, para hacerle coro Venga Con esta me despido Con esta Dice Y mejor... Con esta, con esta despídese Con esta de acá Con esta, que está buena Sí, con esta Esta es la última estrofa Dice Solo les digo algo más Yo no he escrito esta canción Le escribió José Melgar Así que ataquen por favor Así que usted Así que José Melgar José, pobre, los activos No se le hace esto a los muchachos Vamos Nos vamos a una pequeña pausa Ya volvemos Ay, ay, ay Ya no